Adivinen quien es la adictiva de mi asilla Vaya que hay viejas bien buenas aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta por el boulevard De preferencia que sea en un carro chingón Ropa de marca pa' que parezcas buchón Un fin de semana aquí en Culiacán Es despertar bichi con un aleján Escuchar la banda, tocar mi canción Bailar en la calle un corrido perrón Un fin de semana aquí en Culiacán Pa' subir las fotos en el Instagram Pa' subirle al mundo en donde nacen Que viejas tan buenas nacieron aquí En todo México viejón Carros de todas las marcas se ven desfilar Gente pesada en blindadas que sale a pasear Escoltas bien entrenados cuidando al viejón Los tantos llenos de juniors que andan al millón Un fin de semana aquí en Culiacán Un fin de semana aquí en Culiacán Es despertar bichi con un aleján Escuchar la banda, tocar mi canción Bailar en la calle un corrido perrón Un fin de semana aquí en Culiacán Pa' subir las fotos en el Instagram Pa' subirle al mundo en donde nacen Que viejas tan buenas nacieron aquí Que viejas tan buenas nacieron aquí Mi adictiva también en Zapatea Un fin de semana aquí en Culiacán Es despertar bichi con un aleján Escuchar la banda, tocar mi canción Bailar en la calle un corrido perrón Un fin de semana aquí en Culiacán Pa' subir las fotos en el Instagram Pa' subirle al mundo en donde nacen Que viejas tan buenas nacieron aquí Pa' subirle al mundo en donde nacen